Asistimos al rodaje de una versión italiana de Robín de los Bosques. Este es el pasaje de las murallas, la horca y el loro que pica la cuerda. El protagonista está interpretado por Lex Baker. He aquí una aventura entre los piratas. A los personajes no se les puede negar una buena caracterización. Veamos el desarrollo de la lucha y cómo los vencidos van cayendo desde las murallas. Pero se trata de un truco de cine que con permiso de la productora revelamos a ustedes. Gracias a los colchones pueden continuar cayendo y subiendo una y otra vez.